Así es, Pamela, y es que los fuertes aguaceros y la intensa nevada se hace sentir con fuerza esta vez en California, donde casi... Muchas gracias, Roger. Un fuerte azote de la naturaleza tiene a muchos en vilo. Regresa en vivo Jackie Guerrido con el pronóstico del tiempo y nos dice quiénes son los más afectados a causa del mal tiempo. Adelante, Jackie. Cuéntanos. Así es, Pamela, muchísimas gracias. Y esta vez las fuertes lluvias y tornados han impactado a más de 30 residentes del sur del país. Pero antes, quiero repasar por aquí las condiciones del tiempo en Los Ángeles. Notamos el nivel de sequía. Usted dirá, pero es que ha llovido bastante. O sea, estamos hablando de lluvias históricas, pero aún así no cesa la sequía, pero vamos mejorando. Así que, bueno, los avisos y alertas, señores, continúan. Hoy tuvimos un descanso, pero ya a partir de mañana sábado nuevamente la actividad de precipitaciones se va a hacer sentir en Los Ángeles. Mientras tanto, al lunes se espera otra tormenta, así que condiciones bastante peligrosas. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Y las condiciones del tiempo en el día de hoy se han estado reportando en el sur del país. Para ustedes, en Alabama, en Mississippi, fuertes tornados, especialmente en Salva, Alabama. Así que, señores, hay que tener mucha precaución. Se aproximan condiciones invernales al norte del país. Así que, bueno, hablamos más del tiempo en nuestras redes sociales, arroba Primer Impacto. Pamela, paso contigo. Estamos pendientes. Gracias, Jackie.